¿Alguna vez te has preguntado qué quieres ser cuando seas grande? Cuando crezca, quiero ser el capitán de un barco. Y yo quiero ser una pianista. Y yo quiero ser un gran científico. Y yo quiero ser un payaso. Descubre junto a Cookie, Pudding y a la pequeña Candy cómo ayudar a tus amigos a descubrir sus talentos. Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. No te pierdas Kitty Cats. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde en México y Colombia. En Nick Jr. ¡Gracias!